Él nos ha podido llevar hasta este día, nos hemos agarrado de Él, hemos dependido de Él y déjeme decirle, si usted no está dependiendo de un Dios Todopoderoso, es necesario que usted empiece a mirar con ojos muy abiertos quién es el que lleva su vida. Porque muchos de nosotros a veces pensamos que nosotros podemos hacer las cosas, pero no miramos, no miramos, porque no tenemos esos ojos muy abiertos a mirar exactamente quién nos lleva en nuestra vida. Y de eso quiero hablarles, mis hermanos, amigos, si me lo permiten, la predicación de este día la hemos titulado una visión de gloria, una visión de gloria. Bueno, miren, muchas veces, mis hermanos, nosotros entramos a lugares y a veces si vamos específicamente a comprar algo, nuestra vista se pone exactamente en el producto donde nosotros vamos a comprar. Este, pero si nosotros, este, muchas veces solamente vamos y este, nada más andamos buscando o no sabemos qué es lo que andamos buscando, pero hay muchas veces que podemos encontrar a cosas que donde vamos a pagar menos dinero, donde es algo que va a ahorrar dinero y sabemos que está más caro en nuestra tienda. Entonces, ponemos la vista y entonces ponemos la vista en ese producto y sabemos que nos vamos a ahorrar dinero. Ahora, una visión de gloria, una visión espiritual. Déjeme decirle, cuando nosotros caminamos en las cosas de Dios, tenemos que mirar de una manera que si hay algo que nos llama la atención en la vida espiritual, tenemos que ponernos muy, pero muy atentos y abrir nuestros ojos de una manera completamente a, como podría decirles, de una manera muy, pero muy puesta en lo que nosotros estamos poniendo atención. Muchos de nosotros, mis hermanos, vamos caminando en las cosas de Dios, pero no vamos poniendo nuestros ojos abiertos en lo que estamos caminando. Muchas veces caminamos por caminar. A veces nos tropezamos porque no ponemos atención, no ponemos la vista a donde vamos caminando. Y es cuando nosotros nos caemos, es cuando nosotros pecamos, es cuando nosotros realmente estamos distraídos. Y de ahí viene el fracaso, de ahí vienen las decepciones. Es que si yo hubiera mirado exactamente por donde iba, es que si yo hubiera puesto atención por donde iba caminando, es que no me di cuenta como me fue llevando esto a una cosa y a otra y a otra y ahora estoy metido en este gran problema. Todo por no tener puestos nuestros ojos donde necesitamos ponernos. Por eso quiero que vayamos a Éxodo, si me lo permiten, Éxodo capítulo 3, versículo de 1 al 10. Nosotros, hermanos, sabemos la historia de Moisés. Él se había criado con el faraón. Él estaba, déjeme decirle, él estaba en un lugar, hermanos, en un lugar supuestamente privilegiado, donde tenía lujos, donde tenía maestros, unos maestros donde lo estaban enseñando a un nivel superior hacia otras personas. Entonces, déjeme decirle, él había pesado, mis hermanos, 40 años sabiendo todo lo del mundo y estaba supuestamente preparado. Pero después de esto, nosotros sabemos, mis hermanos, que queriendo hacer él un bien, pensando que él tenía ese celo, mata a un soldado. Y uno de la propia raza de él lo juzga y huye y pasa aproximadamente otros 40 años siendo una persona común y corriente. Estaba llevando, era como un pastor de ovejas, y estaba llevando ese rebaño y se había rebajado completamente, supuestamente él, a todo lo que él tenía una superioridad. Es como decir, hermanos, era un doctor y no es de que yo quiero degradar lo que es un doctor a lo que es una persona que quizás hace limpieza. Yo hice limpieza cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos. Eso es lo que yo estaba haciendo. Pero déjeme decirle, o sea, hay que estar a un nivel muy grande y se va hacia abajo. Entonces, él estaba realmente quizás decepcionado porque había caído. Y es aquí donde viene una misión que le cambió su vida. Vamos a leer la palabra de los Éxodo 3, del siglo 1 al 10. Apacentando a Moisés las ovejas de Getro a su suelo, sacerdote de Beniano, llevó las ovejas a través del desierto y llevó hasta Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en el medio de una salsa. Fíjense lo que dice. Y él, ¿qué? Miró y vio que la salsa ardía en fuego. Y la salsa no se consumía. Entonces, Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué estaba diciendo esta grande visión? No es porque la salsa podía arder, pero la salsa se iba a consumir inmediatamente. Pero él miró, él tuvo esa visión, miró y dijo, hay algo raro aquí. Entonces, él va y se acerca a la salsa. Entonces, él captivó la visión de él. Muchas veces, mis hermanos, Dios hace grandes cosas en nuestra vida. Algo que no es común. Algo que no lo esperábamos que sucediera. Pero Dios tiene el tiempo para que nosotros pongamos atención de lo que tenemos al frente y podamos decir, algo está raro aquí. Y entonces, yo voy a empezar a hacer algo. Y se acerca, dice. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Y entonces, Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la salsa. Y le dijo, Moisés, Moisés. Déjeme decirle, hermano. Cuando el Señor habla dos veces, es que tenemos que poner atención. Moisés, Moisés. Y él respondió, déjeme aquí. Y dijo, no te acerques. Mira tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego, Jehová, viene visto la visión de mi pueblo que está en el Cristo. Y he oído su clamor a causa de sus estresactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del ebeo, del peruseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel, ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios nos ofrecen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Paraú, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Eso fue una visión de gloria, mis hermanos. Una, mis hermanos, porque nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. Moisés había mirado algo sorprendente. Había escuchado la voz del Dios Todopoderoso. Y no es de que lo hayamos escuchado, mis hermanos, de que Dios te haya hablado, porque entonces sería una farsa mía. Pero Dios nos habla a través de su palabra. Te habla a mí, me habla a mí. El problema es de que si nosotros ponemos atención cuando Dios nos habla. Y aparte de escucharlo, mis hermanos, a través de su palabra. Si nosotros estamos dispuestos a decir lo que dijo Moisés M.A.I., poniéndose al servicio de él. Dios le manda a Moisés tomar una necesaria precaución. Debe acercarse, pero no demasiado. En su conciencia, la que tiene que quedar, que quedar satisfecha. No su curiosidad. Porque cuando se acerca uno a Dios, hermano, no se acerca nomás por acercarse o por curiosidad. Sino que nos acercamos, mis hermanos, en temor, en amor a él, en querer conocerlo, en querer tener esa íntima relación con él. Pero no como muchos de nosotros que nos acercamos irreverentemente. Que vamos irreverentemente hacia él, no tomándolo en cuenta. Solamente por curiosidad. A ver si me va bien. Si voy a la iglesia, ¿me irá bien? Porque me han dicho que esto, que el otro. No, hermano. No, amigo. Si usted se acerca a Dios, acérquese irreverentemente. Acérquese de una manera completamente humillado delante de él. No por curiosidad. Necesitamos expresar una reverencia. Y una prontitud para obedecer. El Señor le dijo, quita tus sandalias de tus pies. Quita el calzado. De aquel entonces, mis hermanos. Cuando una persona. Y se ponía delante. De su dueño. De su patrón. Porque él era un criado. Él necesitaba quitarse el calzado. Esto era una señal de respeto. De sumisión. Como lo que es ahora, mis hermanos. Que muchos de nosotros nos hemos, nos podemos acordar. Quizás ya no se usen. Pero yo me acuerdo. Déjeme decirle. Yo me acuerdo muy bien. Que cuando nuestros padres nos llevaban a la iglesia. Y gente llegaba con sombrero a la iglesia. Lo primerito que hacía es se quitaba el sombrero. ¿En qué? ¿Por qué se quitaba el sombrero? Porque estaba haciendo una reverencia. Estaba en un respeto. Al llegar a la casa de Dios. Y déjeme decirle. Ahorita, mis hermanos. Es algo. Es algo. Hermanos. Pues. Tremendo. Porque nosotros podemos llegar a la casa de Dios. Pero no hay un respeto. No pone uno atención a la palabra de Dios. Porque no hay respeto a Dios. No es que tú le tengas respeto al hombre. Cuando se abre la palabra de Dios. Y se predica la palabra de Dios. Tiene que haber una reverencia. Hacia él. No podemos estar irreverentemente. En la casa de Dios. Cuando la palabra de Dios. Se está predicando. Es por eso que le dice. Que oh va Dios a Moisés. Quítate tu calzado. Y él se lo quitó. Y se humilló delante de Dios. Realmente, mis hermanos. Nadie puede servir a Dios. Fielmente. Si esa persona no tiene una visión espiritual. ¿Tú cómo puedes? ¿Cómo piensas tú servirle a Dios? Si no has tenido. El entendimiento. De que tú le vas a servir. A alguien. Sumamente superior. Al ser humano. Le vas a servir. A un Dios Todopoderoso. Que todo lo sabe. Él sabe lo que tú estás pensando ahorita. Él sabe lo que tú estás hablando. Él sabe lo que va a suceder mañana. Él sabe lo que va a suceder. De aquí a un año. Él sabe todo. Y si tú le piensas. Servir a Dios. Tienes que tener una visión. Tienes que saber. Que le vas a servir. Al Dios Todopoderoso. No le vas a servir al hombre. Le vas a servir a un Dios. Todopoderoso. No vas a poder ir. Con los títulos. Con los títulos que tú tienes. Y decir. No. Pues es que yo tengo este título. Yo. Y yo. No hermano. Déjeme decirle. Mire lo que. Dijo Pablo. Ahí en primera de Corintios. Capítulo 2. Versículo 2 al 5. Primera de Corintios 2. 2 al 5. Pablo era una persona sumamente inteligente. Tenía mucho conocimiento. Pero cuando él tuvo esa visión. Él comprendió que todo lo que él sabía. Era basura. Era algo completamente que no le iba a poder servir en la obra de Dios. Dice. Primera de Corintios. Capítulo 2. Versículo del 2 al 5. Dice. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Sino a Jesucristo. Y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad. Y mucho temor y temor. Y ni mi palabra. Ni mi predicación. Fue con palabras persuasivas. De humana sabiduría. Sino con demostración del espíritu. Y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder. Sino en el poder de Dios. Hermano. Él estaba echando completamente. Toda su sabiduría. Él fue con una reverencia. Sabiendo. Que lo que él iba a hacer. Y lo iba a hacer a través del Espíritu Santo. Entonces. Él reconoció. Que la visión que había tenido. Donde él fue. Segado en ese momento. De esa visión. Que lo tuvieron que llevar. Y entendió. Que había tenido un encuentro. Con el Dios Todopoderoso. Hermanos. Dios había dicho a Abraham. Le había dicho que su simiente. Sería librada. Y Dios siempre cumple. Sus maravillosas promesas. Él siempre lo cumple. Y nosotros mis hermanos. Tenemos este hermoso. Libro. Su palabra. Donde nosotros podemos confirmar. Que lo que Dios ha dicho. Lo ha cumplido. Vayan a Génesis. Por favor. Capítulo 15. Versículo 3 al 14. Génesis 15. De 3 al 14. Donde dice. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ten por cierto. Que tu descendencia morará en tierra ajena. Y será esclava allí. Y será ofrecida. Cuatrocientos años. Más también. A la nación. A la cual servirá. Juzgaré yo. Después de esto. Saldrán. Con gran riqueza. Dios le había dicho a Abraham. Que su simiente sería librada. Y así fue. ¿Y con quién salió? Con usted. Entonces hermanos déjeme decirle. Cuando nosotros podemos mirar. Lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero hay veces que ponemos nuestros ojos en otras tonterías. Mis hermanos. Y perdemos la visión. Completamente perdemos la visión. Hermanos. Podemos tener sueños. Podemos tener metas en nuestra vida. Pero que nunca. Se vaya de nosotros la visión. Celestear. La visión que Dios nos ha dado. Servirle. Honrarle. Glorificarle. Con nuestras vidas. Donde quiera que estemos hermanos. El otro día. Escuché algo. Que me gustó. Verdad. Estaban diciendo. Dichos. Y uno dicho dice. El que es perico. Donde quieres verde. O sea que si tú eres cristiano aquí. Puedes ser cristiano en China. Y puedes ser cristiano. En México. En Honduras. En El Salvador. En Guatemala. En Belice. En Venezuela. Donde Dios. Nos mande. Pero si somos aquí. Si estamos en Estados Unidos. Mis hermanos. Tengamos la visión. De que somos hijos de Dios Todopoderoso. Y no perdamos la visión. Es muy importante. Mis hermanos. No perder la visión. Y quiero decirles. Mis hermanos. Hoy se estuvo. Una visión. Número. Fue una visión. Del Señor mismo. Porque el Señor mismo. Le habló. En ese zarza. Hay una experiencia. Que se llama. Del fracaso. Del desaliento. Muchos de nosotros de ahí venimos. Del fracaso. Del desaliento. Hemos tenido esa experiencia. La historia de Moisés. Comenzó. Con un rotundo fracaso. Porque. En la vida de Moisés. Había. Dos. Tipos de corriente. En la vida que le había llevado. La vida de Egipto. Y la vida de su salvo. De su raza. Primero el mundo. Con toda la majestad. El esplendor. La energía. De decir. Wow. Esto está maravilloso. Segundo. La revelación de Dios. Mediante sus padres. De la vida. Los esfuerzos. Aparentemente. El legítimo. Fue. Completamente. Aplastado. Nosotros podemos. Cuando yo me acuerdo. Cuando yo leía. De principio. Dije. Pero. Pero si. Él hizo algo bueno. Él estaba tratando. De. 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 ¿Qué le sucedió eso? ¿Por qué se le volteó las cosas? ¿Por qué Dios no lo apoyó? Déjeme decirle mi hermano. No es cuando usted quiera hacer las cosas. O como usted quiera hacer las cosas. Es cuando Dios quiere. ¿Quién? Haga usted las cosas. Y como él la quiere. No es el capricho de nosotros. Es que ahora yo quiero servirle al Señor. No. No vas a servirle al Señor. Cuando él te dice que tienes que servirle. ¿Y cómo vas a servirle? Entonces. Él viene de un tremendo fracaso. Ahí en Éxodo 2.14. Donde dice. Y él respondió. ¿Quién te ha puesto a ti? Hablándole uno de su raza. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe? Y fue sobre nosotros. ¿Piensas matarme como mataste a la ejecución? Entonces Moisés tuvo miedo. Y dijo. Ciertamente. Esto ha sido descubierto. ¿Y qué pasó? Huye. Huyó él. Sí. Él quiso hacer algo bueno. Pero no es así. Porque todavía no sabía. Él no podía hacer lo que él quisiera. Sí había sido. un hombre estudiado. Quizás con mucha sabiduría. Pero no es comparable. no es igual con lo que nosotros venimos a Dios. Tu sabiduría. Mi sabiduría. Es nada. Con lo que Dios quiere enseñarnos. no podemos nosotros venir con nuestra sabiduría. Él huyó al desierto. se hizo un pastor de ovejas. Allí vio la zarza. Huyó la voz de Dios. Allí fue una visión. De permanencia. Esa zarza. Habla de Israel. Pues es. Un pueblo. Que no se consume. En su afección en Egipto. No puedo ser. En Irán. ¿Cuántas veces han querido. Acabar con el fuego de Israel. ¿Y qué ha pasado? Porque ese fue los cojitos de Dios. Y a él no le va a pasar. Nada. Es una visión permanente. Dice en Éxodo capítulo 1. Versículo 12. Éxodo 1.12. Y es lo que pasaba. En aquel entonces. Con el pueblo de Dios. En Israel. Dice. Pero cuanto más. Los oprimían. Tanto más. Se multiplicaban. Y crecian. De manera. Que los egipcios. Tenían. A los hijos. De Israel. Déjenme decir. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Que pueda acabar. Con el pueblo de Israel. Esta es una. una visión de permanencia dice la palabra de Dios vayan por favor a que en Hechos capítulo 5 del siglo del 38 al 39 por favor aquí vamos a mirar hermanos que la salsa también habla de Jesús porque ni la cruz pudo consumirlo cada iglesia fiel a su señor aunque sea pequeña aunque sea insignificante para mucha gente es una salsa dijo este hombre ahí en Hechos capítulo 5 versículo del 38 al 39 y ahora os digo apartados de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá mas si es de Dios no la podéis destruir no seáis tal vez hallados luchando contra quien si había un alboroto alboroto hablando personas que habían tenido esa visión de hablar del evangelio de nuestro señor Jesucristo y estaban haciendo multitudes de gente que escucharan el evangelio y esta gente quería completamente acabar con ellos pero este hombre camaliel les dijo muy específicamente mira mira nosotros ya hemos mirado ya hemos mirado como se han levantado pero en un tiempecito se apaga y se acaba completamente todo pero si verdaderamente van haciendo la obra de Dios entonces lo voy a hacer que se vayan a encontrar luchando contra el Dios todo poderoso hermano déjeme decirle nosotros podemos decir somos una pequeña zarza somos un pequeño pueblo pero si aquí está ardiendo esa zarza déjeme decirle gloria a Dios gloria a Dios porque necesitamos mis hermanos necesitamos predicar el completo evangelio de nuestro señor Jesucristo para seguir ardiendo dejamos de predicar el evangelio de Cristo Jesús se nos acaba el pueblo hermano es necesario que tú tengas una visión una visión permanente en el Dios todo poderoso porque tú quitas tu visión y la pones en otro lugar estamos acabados completamente hermanos dijo si es de Dios no la podré destruir hermano y lo digo con agradecimiento con temblor este pero miren mis hermanos hasta este día ahí estamos todo aquí porque vamos a creer en distancia y vamos a permanecer aquí mientras que nuestra visión sea Cristo Jesús perdemos eso hermanos perdemos todo ahí en hebreos mis hermanos vayan por hebreos 3 8 hermanos es necesario que nuestra visión de gloria esté puesta completamente en nuestro Señor y confiar plenamente en Él porque lo que Él cumple lo hace realidad y si Él dice que va a venir con nosotros y si Él dice que va a estar con nosotros hasta el final el último día de nosotros es una promesa si Él dice que nos va a cuidar que nos va a proteger seamos seamos los que seamos entonces ¿por qué mis hermanos? porque así dice la palabra en Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos Él sigue siendo el mismo hermanos Él no ha cambiado Él no se ha echado para atrás somos muchos de nosotros que nos vamos para atrás y que dejamos de confiar en el Dios Todopoderoso hermanos también fue una visión de pureza el secreto de los de la permanencia empieza precisamente en la pureza Dios le recuerda que su fracaso fue porque no fue puro Éxodo capítulo 4 versículos del 6 al 7 Éxodo 4 del 6 al 7 dice le dijo además Jehová mete ahora tu mano en tu seno y Él metió la mano en su seno cuando la sacó ¿estamos ahí hermanos? Éxodo 4 versículos del 6 al 7 y se le dijo además Jehová mete ahora tu mano en tu seno y Él metió la mano en su seno y cuando la sacó es aquí que su mano estaba alegrosa como la nieve y dijo vuelve a meter tu mano en tu seno y Él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno es aquí que se había vuelto como la otra carne hermanos el fracaso de nosotros es porque no vamos con lo que es requerido con una visión de pureza a veces vamos mis hermanos con una visión de conveniencia con una visión de en un tiempo me van a atender a mí vamos con una visión de estar en un grado más alto y que nos miren de diferente manera no hermanos aquí se trata de tener una visión de pureza hermano entre más leemos la palabra de Dios entre más nos acercamos a Dios más nos vamos a dar cuenta que somos completamente personas como muchos de nosotros y entonces hermanos tiene que caer en nosotros la unidad y servir con una visión de pureza con una visión íntegra con una visión completamente limpia para que Dios pueda utilizarnos a nosotros y no traer toda nuestra podredumbre cuando queremos hacer las cosas de Dios aquella mano leprosa le habla de su esfuerzo humano sin Dios todo lo que no es puro está destinado a desaparecer vamos hermanos a ir a proverbios 14 34 proverbios 14 34 por favor dice la justicia engrandece a la nación mas el pecado es afrenta de las naciones entendemos hermanos la justicia engrandece a la nación mas el pecado es afrenta de las naciones entonces todo lo que no es puro está destinado a desaparecer hermanos amén sabemos que la corrupción siempre trae muerte el ejemplo de Ananías y Zafir también han hecho un negocio y ellos hubieran tenido la opción de quedarse callados pero quisieron quedar bien y le mintieron al hombre no al Espíritu Santo y por eso ahí en Hechos capítulo 5 versículo 9 ahí le dice Pedro le dijo ¿por qué conveniste enfrentar al Espíritu del Señor de aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacaran a ti y también murió ella entonces no podemos venir hermanos como nosotros querramos venir o sea venimos con las fuerzas de nosotros mis hermanos con el esfuerzo de nosotros con el esfuerzo humano y dejamos a un lado el esfuerzo el poder más bien el poder de Dios poniendo nuestro esfuerzo también mis hermanos en esta historia podemos mirar que fue una visión de un gran poder detrás de la pureza hay un Dios todopoderoso ahí en Éxodo capítulo 3 versículo 6 Éxodo vamos ahí a Éxodo Éxodo 3 6 ¿lo tiene? y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque estuvo viendo de mirar a Dios estaba enfrentando a un Dios todopoderoso vayamos al versículo 11 ahí mismo versículo 11 entonces Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? él estaba poniendo sus fuerzas él estaba poniendo su capacidad como ser humano y él estaba diciendo ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? riquémonos ahí al versículo 14 y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy de Dios a vosotros además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre ¿cuál es su nombre? yo soy el yo soy el Dios todopoderoso mis hermanos es una visión de poder hermano no es que te envió el pastor que te envió el hermano es que te envió Dios pero con poder y tienes que agarrarte en el poder de él no en tu fuerza porque ahí viene el fracaso mis hermanos Abraham era diferente Isaac Isaac de Jacob yo sea el Dios de cada uno de ellos y también de Moisés el Dios de un pueblo que ya no parecía pueblo en Egipto es un pueblo debe embrutecido pero es aquí mis hermanos el Dios todopoderoso hermanos cada zar sabiente contiene la luz de Dios ahí mis hermanos en Mateo capítulo 5 versículo 8 dice bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios si mis hermanos el poder de Dios puede cambiar a todos y cada uno de nosotros podemos tener una visión de gloria mis hermanos podemos mirar mis hermanos lo que Dios quiera que nos acercamos a él limpiamente a nosotros honestamente con una visión de poder con una visión de pureza mis hermanos con una visión de permanencia con una visión puesta en el mismo Dios todopoderoso ahora mis hermanos quiero decirles esto y termino solamente mis hermanos los que abren los ojos y quitan sus zapatos oyen a Dios vuelvo a repetirlo solo los que abren sus ojos y quitan sus zapatos oyen a Dios y abrir los ojos mis hermanos a la visión de gloria y quitar y quitar sus zapatos mis hermanos es quitarlos el lloro y decirle a Dios que viene humillarnos completamente hacia él para poder servir en lo que él quiera y como ahí quiera desde la única manera mis hermanos que vamos a poder tener una visión de gloria ¿qué es lo que buscamos en nuestra vida hermanos? ¿por qué venimos a la iglesia? ¿a qué venimos a la iglesia? necesitamos tener una visión ¿a dónde queremos llegar? ¿vamos a estar hermanos nada más por estar aquí o vamos a estar aquí para tener esa visión que Dios quiere ponernos a cada uno de nosotros y poder servirle con unidad con un corazón limpio con un corazón quebrantado con un corazón dispuesto a poder ser y les aseguro hermanos que todos vamos a poder tener una visión espiritual Padre bendito Señor gracias le damos por el amor que tiene Señor aunque somos rebeldes aunque no somos agradecidos Señor usted sigue siendo fiel sus promesas son fieles a Dios y usted va a cumplir Señor lo que se ha propuesto en cada uno de nosotros Dios no hay nada ni nadie que pueda detener lo que usted ya ha predispuesto en la vida de cada uno de nosotros Señor ayúdenos a entenderlo ayúdenos Señor a su mujer honrarlo y a dedicarlo a Dios gracias por su paciencia y su bendito y su amor y ayúdenos Señor a poder estar más cerca de usted Señor y mirar lo que usted pide en sus ojos ayúden Señor a aquellos que todavía ni Dios no lo ha conocido que puedan lograr conocerlo a través del evangelio de nuestro Señor y Dios que puedan tomar esas grandes promesas y que si ellos confiezan por su boca que Jesús es el Señor ellos van a poder ser salvos ellos van a poder ser transformados Señor porque tú lo sabes porque tú diste su vida a mi Dios en la cruz del Calvario para terminar nuestros pecados los pecados de todos y lo único que necesitamos hacer es venir delante de usted con un corazón constricto y unidad y poder reconocer que somos pecadores que no podemos acercarnos con las buenas obras que quizás están haciendo sino reconociendo que no hay nada ni nada que podamos hacer para poder estar en su presencia y de entender que esto es la gracia suya el amor por nosotros que con gracia podemos ser salvos ayúdenos ayúdenos a aquellos que todavía no lo conocen se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestros hijos que vamos a arrojar las vendas